Rocío Flores, defenderé a Olga siempre, le moleste a quien le moleste. En ese momento, Marta López apoyó a Rocío Flores y Alexia Rivas intervino para decir que le llamaba la atención la incisiva defensa que Marta está teniendo sobre Olga respecto a otras personas. Como Rocío Flores se dio por aludida, estalló, te explico por qué no la defiendo a muerte como lo he hecho toda la vida. Yo te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara como lo he hecho siempre, se le quiebra la voz, es por la situación que tengo fuera. Porque es muy complicado las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra para mí es muy complicado, contestaba con los ojos vidriosos. Además, lanzaba una declaración de intenciones, yo cada vez que se me ha puesto cosas de Olga me he partido la cara y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera, sentenció. Y luego sobre las defensas a ella, me sorprende que a veces cuando veo que Marta habla sobre lo que dicen de Olga, te veo defenderla prácticamente más a ti, que la conoces de 15 días, que al resto de gente. O sea, te veo como demasiado... ¿Pero quién es el resto de gente? Entiendo que por ejemplo Rocío la defienda a muerte. Pero es que Rocío no ha vivido. Vale, te explico el por qué yo no la defiendo a muerte, como he hecho toda la vida. No, no, por ti. Digo porque la veo demasiado ultranza. No, no, pero te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara por Olga, como lo he hecho en muchísimas ocasiones, es por la situación que tengo de fuera, que estoy en un punto en el que es muy complicado. Las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra, para mí es muy complicado. O sea, yo cada vez que se me ha puesto algo de Olga, me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Sí, igual. O sea, es una realidad. Y le molesta a quien le moleste. O sea, eso es así. Y eso es que no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.